En corto, pasos claves del purín en tres minutos. El tema de hoy, purín virtiendo con copa dividida. ¡Corre tiempo! En este video vamos a hacer el vertido con un vaso de cuatro ranuras. Como primer paso, vamos a poner pintura blanca en el centro del lienzo. No necesitamos cubrirlo totalmente. Y con la entorcha, eliminamos las burbujas de aire. Voy a empezar a vertir la pintura en el mismo punto. En esta técnica de vertido, puedes hacerla de diferentes formas. Pero en esta ocasión, yo decidí vertir la pintura en el mismo punto. Vierte la pintura suavemente y sin prisa, haciendo un ligero movimiento en zig-zag. Lo más relajante de esta técnica es hacer el vertido. ¡Suscríbete al canal! Como siguiente paso, voy a poner pintura blanca alrededor del vertido. La finalidad es ayudarnos a extender la pintura vertida. Ahora vamos a pasar la entorcha para eliminar las burbujas que se hayan formado durante el proceso de vertido. Siguiente paso, lo vamos a empezar a mover de un lado a otro para abrir las betas. Cuidando de no eliminar la pintura hasta que las betas estén abiertas tanto como nosotros queramos. Y también de acuerdo a los colores que nosotros queremos que predominen. Definitivamente, esta técnica de pintura no deja de sorprenderme. Recuerda que en este canal yo comparto contigo en cada uno de mis videos todo lo que me pasa. Porque sé que son cosas que tú también te enfrentas cuando practicas esta técnica de pintura. Así que si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios. Espero que el resultado final te haya gustado. Si es así, por favor déjame una manita arriba. Recuerda que el purin es mucho más que solamente vertir pintura. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto ya sabes que fluya la creatividad.